Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Informa Mercedes Fresneda desde La Habana que la dama de Blanco, Sonia Garro, se encuentra encarcelada en la prisión del Guatao y que durante su arresto fue golpeada, agredida con balas de goma, ella y su esposo Ramón Muñoz, producto de los golpes y el impacto de una bala de goma, tiene un pie muy inflamado y padece de muchos dolores. Sonia Garro fue detenida el 18 de marzo en su casa en La Habana cuando se preparaba a participar en las actividades del noveno aniversario de la ola represiva del 2003. De acuerdo a los agentes de la seguridad del estado, está siendo acusada de desorden público por participar en las actividades en las calles de la resistencia cívica. Carlos Rafael Martín Calderín, miembro de la resistencia en la ciudad de Santiago de Cuba y uno de los detenidos durante el allanamiento de su morada este 2 de abril, informó a Radio República que durante el asalto a su vivienda, los agentes de la seguridad del estado derribaron la puerta de su casa agrediendo a todas las personas que se encontraban en la misma, incluyendo a su sobrina que cargaba a una bebé de 3 meses de nacida, la cual fue derribada al piso y la niña presenta hematomas en las piernas y los brazos. Raúmel Vinajera Estive, a quien le allanaron la morada el mismo día en la ciudad de Palma, Soriano, contó que su hijo de 14 años se encuentra muy mal de los nervios porque su casa fue destruida y las agresiones físicas contra todos los que se encontraban allí, no solamente a los miembros de la resistencia cívica. Se crea en Placetas el primer club de oyentes de Radio República con el objetivo de unir a las personas que se interesan en escuchar la emisora, intercambiar ideas sobre los programas e informaciones que a través de la misma se transmiten. Importantes líderes de la resistencia interna envían misivas a los mandatarios que estarán presentes en la sexta cumbre de las Américas a través de una delegación de la Asamblea de la Resistencia constituida por las mujeres miembros de la organización Mar por Cuba. Las misivas enviadas por las Damas de Blanco, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, entre otros, denuncian el incremento de la represión contra la oposición cívica cubana e informan sobre el crecimiento del movimiento de los derechos humanos y de resistencia en las calles de Cuba. Les habló María Antonieta Lima.